Tú dices hermano que yo estoy aprendiendo, pero yo desde el chiquito tenía una bocina en mi interior que retumba a cada rato Y cualquier homie que dice que es un MC lo destrozo, porque para mi no existe otro Yo soy el MC, el que viene rapea y te deja de ser un mi hermano, lo vengo analizando, me quedo sin aliento, pero igual te dejo en vano Ajá, como me dejas en vano, pero igual te digo enano, porque siento ya admirando Mira como voy batallando cada vez que voy tirando, mira como un MC cada vez que yo canto así Como Juan Pablo viene dedicando a mi gente que está presente Mira, yo te vengo ya soltando, mira como yo te vengo ya tirando Mira mi hermano que Juan Pablo cada vez que voy rimando, que tú vienes exosando y una piedra te vienes parando Mira como vienes ya sonriendo, porque sientes que te estás quedando Yo, como hermano, dices que yo me estoy apoyando y ahora me vienes a decir a mi enano Párate frente mío, yo soy más alto, por eso es que amigo yo soy el pinche más hardcore Soy el más hardcore, yo te vengo derrotando, te apoyas en una piedra a ver si tienes talento nato Pero mi hermano, yo vengo retumbando y en este momento te estás quedando en cero y miras pa' otro lado No me puedes ver a mi, porque sabes que aquí yo soy el verdadero en sí Lo sabes, todo ya lo sabes, porque yo te vengo ganando Mejor miras tu teléfono y miras pa' otro lado Mira, mira, te dices que viro en otro lado, pero cada vez que vengo y te has soltado Mira, veo un buen lado, es que yo vengo me inspirando Cada vez que voy soltando, mira como yo te vengo ya soltando Que ustedes son basura, voy presentando mi cultura, mi cultura basura Sabes que aquí estoy soltando, mira como vengo ya tirando Cada vez que veo un árbol, se te puede decir